Para celebrar nuevamente una exitosa cosecha de uvas en Baja California, este 2018 se celebra el 28º aniversario de las fiestas de la Vendimia. Para nosotros en Baja California ya es toda una tradición, y lo que creció, o lo que nació, más bien como un festejo muy local, que era básicamente privado y por invitación, como una manera del vinicultor de agradecer a sus proveedores, a sus compradores, a sus amistades, a su familia, y festejar una cosecha más. Hoy se ha convertido en un festejo que ya ha trascendido a nivel nacional e internacional, y ha tenido un crecimiento muy importante. El evento con el que inicia, que es uno de los más atractivos, la muestra del vino, en donde participan alrededor de 70 vinícolas y en donde vienen a presentar las nuevas etiquetas, precisamente que van a salir al mercado este año. Bueno, tenemos hoy en día proyectos vinícolas en el estado, son alrededor de 120 proyectos. En las fiestas de la Vendimia van a participar entre 75 y 80 proyectos que van a estar participando en las festividades. La industria del vino en Baja California, que produce el 90% del vino mexicano, ha prosperado. Son cada vez más las vinícolas y la demanda por festejar y compartir esta bebida. Este año se anticipa que va a haber alrededor de 100 mil personas participando en todos los eventos que forman parte del calendario. Esto es un crecimiento más o menos del 10% en relación al año pasado, pero la verdad es que vemos un potencial de crecimiento todavía mayor, y por eso es que se han dado la tarea de diseñar un programa no solamente más extenso en el número de eventos, sino también más variado para llegar a personas de todo tipo de gustos y preferencias. Este año, por primera vez, las fiestas de la Vendimia se amplían y van a dar inicio en el mes de julio, ya no como se hacía tradicionalmente el primer viernes de agosto, sino que se amplía el calendario de festejos. Empieza con la tradicional muestra del vino y concluye también con la tradicional festival de las paellas, pero a lo largo de esas más de tres semanas va a haber un sinnúmero de eventos que están diseñados para llegar a personas de todos los gustos y de todos los perfiles, desde el que es muy experto en vino, que podrá encontrar catas y subastas de vino muy dirigidas a personas que tienen un gusto muy particular por cierto tipo de vinos, hasta eventos masivos en donde pueden participar personas que apenas están iniciando en esta cultura del vino. Entonces es un calendario muy, muy amplio y muy variado de actividades que se van a estar desarrollando, empezando por el 26 de julio y concluyendo con el 19 de agosto. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.